Pues chicos la actualización 1.07 llega a Horizon Forbidden West Ayer 8 de marzo de 2022 para PlayStation 5 y PlayStation 4 Tenemos la noticia y vamos a ver que tiene un tamaño de 781 MB y corrige bastantes errores Que ahora mismo vamos a verificar así que quédense aquí en el vídeo porque va a estar súper interesante Dejen su like, suscríbanse a los nuevos para más información Horizon Forbidden West Y continuamos Según pone la nota dice que el parche 1.07 corrige montones de errores en diferentes aspectos del PlayStation del juego Por ejemplo las misiones principales, secundarias de exploración, apartado técnico, interfaz de jugador Guerrilla ha compartido las notas completas del parche a través de Reddit Pero nosotros vamos a mirar las más importantes porque son un montón No va a dar tiempo a ver todas entonces vamos a mirar las más importantes Hay que decir que en algunas notas del parche pueden aparecer spoilers así que no me hago responsable si es que aparece porque es la primera vez que voy a verlo Así que bueno por si acaso si no quieres spoiler para el vídeo y no lo veas Así que en este parche el equipo realizó varios ajustes a la vegetación para mejorar la calidad Dale imagen en el modo favorecer rendimiento Por favor háganos saber sus comentarios Entonces ponen aquí que este modo rendimiento es para la PS5 No para la PS4 Que es el que a nosotros más nos interesa Dice que el equipo Continuará investigando los problemas gráficos informados relacionados con el brillo, la nitidez y la saturación de la pantalla Pero bueno con el brillo a veces puede que esté un poco oscuro en algunas zonas del juego Si deberían corregirlo un poco Aunque si no tienes HDR puede que ni siquiera notes este problema Y bueno también habla de que algunos jugadores han informado que los íconos Los íconos Los íconos del Fire Glean Que no sé qué es No se eliminarán el mapa después de interactuar con ellos Esto se requedará pronto Fire Glean no tengo ni idea a qué se refiere Si alguien lo sabe Los comentarios Déjalo Somos muchos los ingrantes También hablan de que ciertas pistas de música se siguen repitiendo Y bueno pues parece que ya lo han corregido en esta actualización Y bueno pues siempre pueden mandar su feedback Sus bugs a guerrilla para que ellos también se pongan manos a la obra Y solucionen todo Vamos a ver aquí en las misiones principales Ojo Posible spoiler Posible spoiler Ya aviso Se solucionó un problema en la misión principal Alcanzar las estrellas En el que la misión ha progresado correctamente Así se disparaba primero el segundo conector del cable del transbordador Unos problemas ¿no? Que también me pasan a día de hoy Con misiones secundarias En las que pulso un botón Pulso el botón pausa a la vez Y el juego me ha hecho un crasho y me devota del juego Pues este tipo de errores ¿no? Vamos a tener otro por ejemplo Se solucionó un problema en la misión principal Puerta de la muerte Donde el jugador podía convocar su montura en una ubicación subterránea Otro error en un puente de la muerte Donde el jugador no puede interactuar con una consola ¿Vale? Son errores pequeños Que le pueden dificultar La experiencia Pero bueno Van a ir corrigiendo todo poco a poco Obviamente hay muchos bugs Se solucionó un problema en la misión principal Te vas donde el jugador Podría pasar a través de una brecha En la geometría acerca de la central eléctrica submarina Y caer fuera del mundo O lo que llaman ¿no? ¿Cómo se llama? Underworld ¿no? Ese bug Que también está en GTA V Creo que aquí Si pasa está más jodido Porque es un mapa gigantesco Misiones secundarias Bueno vamos a leer Algunas No todas ¿vale? En el caso Muchísimas misiones secundarias Llevo 40 horas de juego Haciendo misiones principales Y misiones secundarias Y todavía no he terminado Así que imagínense Por ejemplo Se solucionó un problema En la misión secundaria Vamos a ponerlo aquí Plot choque Donde Arteca Podía estar inactivo Sin responder fuera del Tor Mar Si el jugador se acercaba Desde una dirección determinada ¿Vale? Se solucionó un problema En la misión secundaria No haces luces Donde el objetivo Reúne el artilugio No se actualiza Se solucionó Un problema En la misión secundaria El segundo verso Donde el objetivo Dar con So No se actualiza Después de abandonar La misión secundaria A mitad de camino Si me pasa mucho De que estoy haciendo La misión secundaria Y el objetivo Es como que no se actualiza Tengo que irme al mapa O irme a la misión A irme a la pestaña De misiones Y darle a activar misión Porque Es como que invierto el hilo Y no me entero Que es lo que hay que hacer Después Bueno aquí habla de las carreras También se ha solucionado Un problema de las carreras Que No comenzaba después De convertirme en una carrera De práctica Otro problema Con el contrato De salvamento De lucive Problemas Con el contrato De salvamento De cañón de bastador En el que el objetivo No se actualizaba Correctamente Si el jugador Separa uno de los cañones Con un gran daño Y un gran ataque De desgarro Ahora son Muchísimas cosas Problemas En zunk En cover De gauche Donde el jugador Podía nadar A través de un hueco En la pared De la cueva Cosas así chicos Vale Son muchas La interfaz Pues mira Se agregó una opción De siempre apagar Para armas y municiones Y herramientas Y pociones En las opciones Del HUD personalizado Esto creo que es Para quitar Que no nos salgan Los iconos De las armas Ni de la munición Ni de las pociones Bueno A mi me gusta jugar Con HUD Porque si no me pierdo Pero para los streams Los extremos Pues ahí tiene la opción Se corrigieron Varios iconos De atuendos Que usaban Los activos Incorrectos En el menú De inventario Problemas como El mapa Que se producía Un movimiento No natural Al centrar la vista En el jugador O un objetivo De emisión Bueno Tenemos aquí Mejoras de rendimiento También tenemos Mejoras En modo foto Que ha estado siempre Han corregido Muchos errores Problemas con la transmisión Después de que se metió La secuencia De créditos finales Vale En modo foto Mayor precisión Vamos a ponerlo aquí Mayor precisión En el modo de precisión Valga la redundancia Para permitir Mucho más control Al orientar Y mover la cámara Especialmente Cuando se usan Distancias vocales Largas Y aperturas grandes Yo creo que el modo foto Tiene buenas opciones Como adelantar El día y la hora Cambiar la posición De Aloy Sonreír Yo lo he usado Y para hacer miniaturas Me viene muy bien La distancia mínima De enfoque Se ha reducido A 5 centímetros Lo que permite Tomás Más creativas Y fotografías Y fotografías de marco Más distancias focales Se agregó Una conciencia Para la cámara Predeterminada Aumentar el rayo Que los fotógrafos Pueden usar Alrededor de Aloy De 5 a 10 metros Bueno Para más lejanía ¿No? Mera longitud Varias pequeñas Mejores en la calidad De vida Esto no sé A qué se refiere En la mejor En la calidad De vida de Aloy ¿No? Que hacemos ejercicio ¿Ok? Estamos hablando El modo foto No sé a qué se refiere Se solucionó Un problema Por el cual Se podía ver Un efecto Muare En la piel De los personajes Durante los primeros planos Muare Luego lo busco en Google Porque no tengo Ni putísima idea Lo siento mucho Corregido Problemas también De animación Con los NPC En los asentamientos Un problema Por el cual El jugador Podría caer Por el mundo Cuando viajaba rápido Mientras estaba En una montura Esto yo creo Que es importante Corregirlo Otro problema Que se ha solucionado Es el cual El juego Parecía colgarse Previamente Después de saltarse La secuencia De créditos finales Bueno Entonces ya Cuando terminas Se corrigió Una instancia En la que Aloy Podía quedarse Atrapada Dentro de la geometría En el asentamiento También en el glove Cuando intentaba Saltar a través De un hueco En la pared Eso no lo hizo Vía Pocos bugs De aquí Me han ocurrido Muy poquitos Solo tenía bugs De cacheos Bugs En los que No se utiliza Las misiones Hay Cosas que se destruyen Pero es como Si no se hubieran Destruido Pero puedes pasar Cosas así Que no tienen Mucha importancia Y bueno Chicos Cosas así Esta es la actualización 1.07 De Horizon Forbidden West Bueno Han corregido Bastantes errores Esperaremos a ver A cuando Guerrilla pone Las La opción De la nueva partida Plus Para empezar Todo de nuevo Con todos los objetos Todas las habilidades Como ya vi en el primer Horizon En Moto War En Spiderman Y muchísimos juegos Yo creo que es la actualización Final que podría llegar No sé Quizás en verano O a finales de año No sabemos Pero eso es todo Lo que está El parche 1.07 Like Chicos Si os ha gustado Ya saben Déjenme en los comentarios Si hay algún bug Que todavía tienes No se ha corregido Déjalo en los comentarios Para luego Pues nos quejamos Al de ríe Entre comunidades Ya sabes que todo funciona mejor Así que dejen en los comentarios Si tienes algún bug Que no se haya corregido Suscríbete al canal Si eres nuevo Y ya sabes Un beso en la cara Un beso Un lengüetazo En la cara de Leopoldo Nos vemos En los próximos vídeos Chao